Música Amigos, vamos a continuar y tenemos que hablar de una noticia que ha pasado totalmente desapercibida. Seguro que se ha hablado, pero muy poco. El campo español está a quetrina. El gobierno quiere acabar con agricultores y quiere acabar con ganaderos. Pero es que además no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos directamente. Y hemos recuperado esta noticia, que es muy llamativa. Miren, el PSOE vota con los cabecillas del Qatar Gay una ley contra el campo español que beneficia a Marruecos. Dice, el Partido Socialista Obrero Español ha dirigido y orquestado la aprobación de una nueva ley europea de biodiversidad que supone un duro mazazo para el campo español y del resto de países miembros. Mientras, atención, que beneficia en buena medida los productos agrícolas de terceros países, como por ejemplo Marruecos. El autor oponente de la iniciativa, bautizada con el nombre Ley de Restauración de la Naturaleza, es el político riojano César Luena y mano derecha de Pedro Sánchez entre el 2014 y el 2016, cuando fue secretario de Organización de los Socialistas. Y, claro, a esto, amigos, si le añadimos lo siguiente, que España es líder europeo en la destrucción de presas, ahí lo tenemos. Por cierto, hay que decir que es increíble que Televisión Española, Radio Televisión Española, diga que esto es una noticia falsa. Cuando España es el país de Europa que más presas, presillas o embalses han sido destruidos. Sí, que no me salgan estos de la maldita, estos pañaguaos, que se creen que ellos tienen la verdad, pero ¿quién se han creído estos sacamantecas? O sea, que tenemos los datos. Que España, mientras hay sequía, se dedica Sánchez a destruir las presas. Son más de 200 presas, esto ya lo hemos hablado en su momento, pero me hace gracia que digan que es una fake news. No, fake news lo que vosotros dais. Y fe en news, ¿cómo intentáis tapar un golpe de Estado? Y decir que lo que lo denuncian en el golpe de Estado son los golpistas. Ya está bien, de estos no ya llaman ni periodistas, sino sicarios. Porque el sicariato, amigos, no solo se utiliza con pistolas. Señora María José Godos, ¿qué opina usted? Pues que como una persona que, como bien sabes, amó profundamente el campo, me llama la atención. Es verdad, creo que le gusta tanto a la naturaleza. Que amo profundamente el campo y además algo sé de campo y sobre todo he hablado con muchas personas de campo que naturalmente tienen medidas muchísimas más lógicas que las que tiene el presidente del gobierno y todos sus atláteres. Y naturalmente, y permíteme además que haga relación con esa estupidez del cambio climático, donde muchísimas veces estamos atribuyendo, por ejemplo, a los incendios que tienen lugar en España al cambio climático. Mire usted, no. Eso se debe exclusivamente a las medidas estúpidas que gracias a este presidente de gobierno y sus secuaces tiene que admitir la gente del campo. El problema está en que efectivamente, claro que se está terminando con presas. Y es que no estamos viendo a personas encadenadas, muchas de ellas. Mira, las redes sociales también nos sirven para esto, para ver a personas absolutamente concienciadas que en España se están encadenando simbólicamente a la destrucción de estas presas. Y naturalmente el campo lo que necesita son medidas lógicas. Y yo creo que lo que tendrían que hacer es escuchar a las gentes del campo para tomar medidas y que no se destruya ni la agricultura ni la ganadería española, que es lo que pretende el gobierno. Sí, pero que encima que hagan leyes para favorecer a Marruecos. Pero esto ya es de cachondeo. O sea, leyes para destruir la agricultura y la ganadería en España y leyes en Europa para beneficiar a Marruecos en contra de los intereses españoles. Esto ya está bastante organizado y parece que es alguien desde arriba, esa agenda que tanto nos preocupa, esa agenda 2030, que dirige hasta esa atrapa de la Moncloa. Yo creo que el campo español, la agricultura y el campo y el agua española es el gran olvidado, pero de siglos. Las transformaciones que ha tenido que tener el campo y la agricultura y sobre todo el agua es el gran olvidado desde hace mucho, ya no voy a hablar de gobierno, sino de siglos atrás. Pero es que el campo en este momento es prioritario, es la cuestión primordial, es un bien que tenemos que defender. Los agricultores y los ganaderos, hay que repetirlo, nos dieron de comer durante la pandemia. Pero ¿a qué quiero llegar? Pues que al campo, evidentemente, y a los agricultores y a los ganaderos, hay que ayudarles, hay que subvencionarles. Y hay que priorizar el producto nacional referente al producto extranjero, mediante estas ayudas y mediante estas subvenciones. Pero ya no solamente priorizar, sino promover el producto nacional, primero porque es autóctono y segundo porque es mejor. Repito, primero porque es autóctono y segundo porque es mejor. Referente al agua es también otro de los grandes problemas, antes me refería a este problema que también tenemos olvidados. Estamos viviendo la España húmeda frente a la España seca. El hecho de acabar precisamente con las presas, antes dábamos la cifra que estaba en torno a las 200-240 presas que se han destruido y que se pretenden destruir muchas más. Es la gran paradoja que tiene España. Una España húmeda, una España norte y otra España seca donde no se realizan ni siquiera, ya no las presas, sino los debidos trasvases que tiene que haber a través de las cuencas hídricas entre esa España húmeda frente a una España seca. Esto es evidente, lo que está pasando en el sur de España frente a lo que pasa en el norte de España. Pero esto es la gran revolución mientras nos estamos acordando aquí de celebrar un 11 de septiembre falso, de hablar de las autonomías, de hablar de la política, nos estamos olvidando de nuestro campo. Y luego, extemporáneamente, tenemos encima de nosotros la Agenda 2030-2050 que lo que pretende acabar directamente es, ya no solamente con el producto nacional, sino acabar precisamente con lo que es la nación. Pues amigos, lógicamente nos destruyen el campo, nos destruyen el país, nos dejan sin agua, pero tenemos a un compañero llamado Miguel Riz, que ha hecho un documental que se llama Yerma 2030, la España vacilada, un documental de 2 horas 29 minutos, que va a ser estrenado en los cines, de hecho en los cines Verdi, el miércoles y jueves 2021 de septiembre aquí en Madrid, a partir de las 20 y 45 horas, el jueves 28 de septiembre en Barcelona, a las 20 y 45 horas en el cine Verdi Par, y el viernes 29 de septiembre en Ampostas, Tarragona, en los cines Ampostas a las 21 a 30 horas. Y para hablar de este documental, pues lo tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, encantado de estar contigo de nuevo. Don Miguel, estamos hablando de un documental que lo que trata un poco de transmitir es cómo se está destruyendo el campo español, ¿no? Sí, bueno, son dos años de trabajo ya. El documental empecé en 2021 hasta este verano, que lo cerré, en 2023, con lo cual en esos dos años vemos la progresión de esa España vaciada, que yo al recorrerla, estar en campos sembrados, en cultivos, en montañas, en secrales. Parece que tenemos cuenta de que no es la España vaciada. ¿Me escuchas? Sí, parece que se le está cortando el Skype. Continúe, a ver si... Sí, pues te decía que a través de recorrerse durante dos años esa España vaciada, te das cuenta que es la España vacilada. Sí, efectivamente, la España vacilada totalmente. Pero en ese documental, usted que habla con la gente del campo, ¿qué es lo que le dice esta gente? ¿Qué está pasando directamente? Pues que están vaciando, el sector primario están vaciando el mundo rural, todo gracias a un plan. Y como te decía, yo cuando empecé en 2021 era yo el que hacía la pregunta. La España está vaciada, están vaciando España. Ahora en 2023 son agricultores, son pescadores, son ganaderos los que te dicen, están vaciando a costa España. Porque hay un plan, que es la Agenda 2030, que lo que quiere es nuestro país alicatado, con placas solares, con aerolitos, con esa falsa energía verde, ¿no? Pero si destruyen la agricultura y la ganadería y la pesca española, ¿qué es lo que vamos a comer? Pues lo que quiera Bill Gates y lo que quiera Klaus Schwab, que son los verdaderos promotores de la Agenda 2030 a los que nadie ha votado. Y sin embargo, vemos como la gran mayor parte de los partidos lo aceptan como un dogma, como algo, pues dogma de fe, ¿no? Como que tiene que ser lo que es, lo que se ha impuesto. Entonces, con esta Agenda 2030 yo creo que se han pegado ellos un tiro al pie. Y me explico. Porque han mostrado claramente, excepto para todos los que todavía siguen en ese sueño en el que ven la televisión normal y no se plantean nada. La gente normal, la de calle, agricultores, ganaderos, todo el mundo rural, está viendo que ese plan es la evidencia de que nuestros políticos están vendidos a un plan externo, que es lo que antes se llamaba Nuevo Orden Mundial. Ahora tiene esos colorinos, ¿no? Ahora lo pone muy bonito. Pero en el fondo es algo que no hemos votado a nadie, que es un plan para esclavizarnos en el fondo. ¿Que qué vamos a comer? Pues Bill Gates está fabricando carne artificial, vemos las granjas de insectos que sí que son subvencionadas por doquier, pues vamos a comer lo que ellos quieran, si no hacemos algo. En este documental usted también retrata a los falsos ecologistas, estos que viven de la subvención, estos ecologistas de Moqueta, que al final están imponiendo esas leyes que en el campo nadie entiende unas leyes que son contraproducentes, por ejemplo, para cuidar nuestros bosques y que eso luego provoca a la larga pues grandes incendios, que luego dicen que es culpa del cambio climático. Cuéntenos usted un poco sobre este tema. Mira, yo estuve precisamente el año pasado, en 2022, si recuerdan nuestros espectadores, sabrán que la Sierra de la Culebra, en Zamora, ardió, prácticamente se quemó el 90% del territorio. Mi familia y yo, que somos los de la productora, mi mujer, mi hijo y yo, esto es la productora que tenemos, nos recorrimos la Sierra de la Culebra en otoño de ese mismo año, viendo el destrozo, se te caía el alma a los pies y hablando con ganaderos, hablando con la gente de allí, te decían, claro, yo hace, esto fue en julio de 2022, te decían, yo en abril pedí un permiso, porque ahora tienes que pedir permiso para todo, pedí un permiso para desbrozar mis tierras, para meter unas ovejas, para que todo es matorral, que es la pólvora de los incendios. Si no hay ganadería, eso no lo quita nadie. Entonces, pedí un permiso para poder desbrozar. No se lo dieron, no se lo concedieron. ¿Quién? El Ministerio de la señora Teresa Rivero, el Ministerio de Transición Ecológica, que están en contra de limpiar los montes, no dejan coger piñas, no dejan prácticamente coger nada del monte y eso es material que luego arde. Cuando esto pasa y arde, en lugar de mandar al Seprona, que antes eran los que se dedicaban a esto, ahora resulta que va la UME. La UME, que la están superdotando de medios técnicos, pero resulta que ha pasado también en Tenerife, hace muy poquito, la UME no se mueve si nadie da la orden. Y resulta que nadie da la orden. ¿Por qué nadie da la orden en los incendios en España? Pasó en la Sierra de la Culebra, pasó en Asturias y ha vuelto a pasar en Tenerife. Conclusión, cuando acaba todo esto y se queman los montes, recalifican los terrenos y empiezan a proliferar los aerolitos y las placas solares. Y lo mejor de todo es que nuestro gobierno sale en rueda de prensa una vez, sí, otra vez también, diciendo que el cambio climático mata. Entonces, aquí hay un plan. Quieren que arda el monte, quieren que se vacíe de una forma u otra. Señor Riz, estamos hablando también de que usted ha hablado con la gente de allí. El campo, como usted ha dicho, lo quieren vaciar. La gente del campo, ¿tiene propuestas para ese mundo rural que de nuevo se ha repoblado y que vuelva, digamos, a su esencia y a su plenitud? Mira, yo en el documental, además, porque sí, sí, empieza a haber un rumrum. De hecho, me consta que existe, se está formando, se está generando una gran, no sé cómo llamarlo, si plataforma electoral, si partidos, si llámalo como sea, de esa España que está harta. Pero claro, luego somos conscientes, vosotros lo habéis sacado en distrito, yo lo vi, que cuando te presentas a las elecciones resulta que está Indra, y como antes con la iglesia hemos topado, ahora con Indra hemos topado. Entonces, ¿hasta qué punto van a permitir que eso pase? Bueno, en Holanda ya pasó. En Holanda los agricultores y ganaderos han llegado a tener una fuerza política capaz de cambiar un gobierno. Yo espero que eso pase en España. Pero claro, insisto, aquí tenemos un hándicap, que es que no se hace el escrutinio, como están demostrando una y otra vez los activistas que van a velar porque se efectúe el recuento. Pero digamos que está usted hablando de que tendrían que organizarse esa España rural en un partido político para tener, digamos, su verdadera representación en las cortes y que se lo tuviera en cuenta. ¿Es lo que está usted diciendo que lo que pide, digamos, sería la solución para cambiar la situación? Yo no digo que lo sea, porque te estoy contando esto, que es lo que pasa al final, pero sí sé que se está gestando. Y me temo que en breve, bueno, me temo, yo espero que en breve, sí se conozca esta propuesta desde el mundo rural que puede ser muy potente porque está uniendo a toda España. Pero que tiene que ser muy diferente, por ejemplo, a cosas como Teruel Existe, ¿no? Que tiene que ser con un fondo nuevo, un pan y aguao que al final se vende al mejor productor. Tú fíjate, Jesús Ángel, que de Teruel Existe salió precisamente, pasa que no llegó a ningún lado, no tuvo recorrido, gracias a Dios, un partido que se iba a llamar precisamente la España vaciada. Pero claro, desde redes, desde programas como este, alertamos, alertamos, porque era realmente Teruel Existe, León no cuenta, no, esto yo estoy hablando de ganaderos, de agricultores, de gente del campo que está harta y que son... Porque vamos a ver, si tú quieres cambiar el país, tiene que partir de gente que quiera cambiar las normas de juego. Y para cambiar las normas de juego, lo primero que tienes que cambiar es la mentalidad del político. No tiene que ser un político el que llegue a la política, sino tiene que ser gente honrada, honorable e incorruptible. Si eso no se da, no vamos a poder tener un cambio en España. Pero si eso se llegara a dar, tendríamos el muro que habría que derribar, que es Indra. Don Miguel, explíquenos usted, porque va a estrenar este documental, díganos, su estreno el día 20 y 21 de septiembre va a estar en Madrid, de 20 y 45 horas en los Cienos Verdi. Aparte de comprar la entrada de los Cienos Verdi, ¿dónde también pueden comprar las entradas toda la gente que nos esté escuchando? Pues desde la página web, porque gracias a Dios estamos llenando en todas las salas. ¿Y cuál es el nombre de la página web? Yerma2030.com, muy sencillo. Yerma2030.com, ahí tenéis las entradas disponibles y estamos llenando en todas las salas. O sea, estrenamos en Madrid el 20, llenamos, cogimos el 21, ya va más de la mitad del aforo. Ambos días es a las 9 menos cuarto, los Cienos Verdi en Madrid, el 20 y el 21 de la semana que viene ya. Y luego seguimos, lo tienen en la web, la web va a tener toda la información porque nos están saliendo fechas todos los días. Vamos a estrenar también en Barcelona, el 28, el 29 estaremos en Amposta, no hay entradas. Amposta es una pequeña localidad del Delta del Ebro que sale bastante retratado en el documental. Nos recorrimos prácticamente toda España. Y hay una cosa muy bonita del documental que me gustaría recalcar aquí. Y es que, claro, al darte la vuelta a España durante dos años y al estar en prácticamente todas las provincias, te das cuenta, porque hay indepes, hay gente que fue indepes y las entrevisto y te lo dicen, pero resulta que cuando empiezan a ver que sus problemas son los mismos problemas que un andaluz, que un vasco, que un gallego, que un canario, que un castellano manchego, ahí se derrite el independentismo porque se dan cuenta que no es España quien nos roba. No. Son estos gestores vendidos a la Unión Europea que a su vez están vendidos a esta Agenda 2030. Entonces ahí se va a la mierda cualquier tipo de independentismo, porque cuando tú te das cuenta de que el enemigo común de todos es el mismo, te das cuenta también perfectamente de cómo nos han dividido, ese dividir y vencerás, que es lo que ha funcionado en España estos últimos cuarenta y tantos años. Entonces, bueno, yo invito a la gente a que se meta en la página web yerma2030.com, ahí tienen las entradas, fechas y toda la información de la película. Pues don Miguel Ríos, muchísimas gracias, muchísima suerte y ya saben todos, todo el mundo a ver el documental de Yerma 2030, La España vacilada. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Un abrazo, Jesús Ángel. Muchas gracias. Nos queda un minuto, muy rápido. Pues nada, a mí me han cantado estas palabras, porque además la verdad es que lo que hacían era reafirmar las primeras que yo planteaba en este programa. Necesitamos, por Dios bendito, que el campo esté en manos de las personas que verdaderamente saben lo que se tiene que hacer en el campo. Tú hablabas anteriormente de medidas, esas medidas no pueden venir en modo alguno, de personas que no solamente no conocen el campo y que ni siquiera sienten absolutamente nada, por el campo, sino que además en su mano parece estar la necesidad de destruirla, tal y como manda la agenda, la maldita agenda 2030. Muy rápido. Muy rápido. Yo estoy gratamente sorprendido que exista gente como esta persona que ha elaborado un documental, Miguel se llama. Darle la enhorabuena cómo de verdad la España existe porque nos ha hecho una radiografía no solo política, sino real de lo que es la España. Yo me tendría que callar en este momento y dejar de paso que él hablara, porque primero se ha recorrido España y segundo ha hablado hasta con los independentistas y parece ser que hasta les ha convencido. O sea, que pocas palabras puedo decir yo cuando tenemos gente como él que verdaderamente lo que sí quiere y ama profundamente es a la realidad de los españoles y de España entera. Pues se nos acabó el tiempo, María José. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Te vemos mañana. Un placer. Mañana recortar a nuestros telespectadores que no se lo pierdan porque además vamos a dar fuerte además a ese feminismo trasnochado con sus medidas absolutamente estúpidas que ofenden y abochornan a tantos hombres y mujeres. Será solamente una parte del programa, pero vamos fuertes. Señor Dalmado, como siempre, un fuerte abrazo. A ustedes y nosotros estamos aquí porque ustedes están ahí. Exactamente, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en El Mundo al Rojo. Darles las gracias y recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga más que nunca a nuestra madre patria. Porque sin nuestra patria, amigos, no somos nada. Hasta mañana. Cuidaros mucho.